AMLO pide ayuda para no violar la veda electoral. El presidente solicitó cooperación a los reporteros que cubren la mañanera para que se autolimiten con los temas que no se pueden tocar por el inicio de las campañas presidenciales. Llevar a cabo este diálogo circular, entre todas y todos, ayudamos, les pido eso, cooperación, para que si hay un tema que no debemos de tocar, nosotros mismos nos autolimitemos, si les parece. Ya ustedes me dicen, si puedo o no puedo, pero ayuden, para que no se dé ningún motivo, pero además que no violemos la normatividad.